Bienvenidos a Bordo Viajeros Bienvenidos a Bordo Viajeros Budapest es la capital de Hungría, una de las ciudades más importantes de Europa Central El origen de su nombre se debe a la unión de dos ciudades, Buda y Pest Situadas a orilla occidental y oriental de Río Danubio Estamos aquí en Budapest, arriba en el bastión de los pescadores Y contemplando para piezas vistas del río Danubio Y a fondo el parlamento y el puente de las cadenas Bueno, Budapest, como lo dicen siempre de aquí El bastión de los pescadores es un mirador situado en la colina de Buda A orilla del río Danubio De estilo neogótico y neoromántico Desde el bastión se consigue las mejores vistas de pez En especial el parlamento, el puente de las cadenas y el río Danubio Podéis combinar la visita al bastión de los pescadores Con el castillo de Buda y la iglesia de Matías El puente de las cadenas es el puente más antiguo de Budapest Que une las dos ciudades, Buda y Pest Se inauguró en 1849 Pero al final de la Segunda Guerra Mundial Fue destruido tras la retirada alemana en 1945 Cuatro años después El puente fue reconstruido y se volvió a inaugurar en 1949 Bueno, nos encontramos subiendo la colina de Budapest El lugar es un poco empinado Pensé que iba a ser un poquito más fácil Pero con el calor Pues como que te canso un poquillo más La ciudadela de Budapest es el punto más alto de la ciudad Ubicada en el Monte Geller Fue construido en 1854 por los Habsburgo Como edificio de vigilancia En la zona de la ciudadela Encontraréis miradores Un restaurante Puestos tipo de mercadillo Y el edificio de la fortaleza El castillo de Buda Fue construido en el siglo XIII De estilo gótico El cual se terminó de construir En 1424 Transformándose en un palacio renacentista Para acceder al castillo Se puede hacer andando O cogiendo el funicular Budabad y ciclo Su precio es de 3,70 euros Por trayecto Aquí en el monumento a los héroes La Plaza de los Héroes Es la plaza más importante de la ciudad En el centro de la plaza Se alza la columna de 36 metros Del Ángel San Gabriel Y en su base Siete estatuas de las tribus Que conquistaron Hungría Música Alrededor de la plaza Se puede visitar El Museo de Bellas Artes Y el Palacio de las Artes Música Parque Baros Liguet O también conocido como Parque de la Ciudad Inicialmente fue un recinto de casa Que usó la nobleza durante años Actualmente Es el lugar preferido por los locales Para relajarse y disfrutar de la naturaleza Música El Castillo de Bagdajunyad Se construyó entre los años 1896 y 1908 Es una réplica de un castillo húngaro Que se encuentra en Transilvania Rumanía Música La ópera es un edificio impresionante Y uno de los más importantes de Hungría Se construyó entre 1875 y 1884 De estilo neorenacentista Fue financiada por Francisco José I Emperador de Austria Y rey de Bohemia Estamos aquí en la parte de Pez Al lado del Parlamento de Budapest El Parlamento de Budapest Se encuentra en el centro de Pez A orillas del Danubio Es el tercer parlamento más grande del mundo Podéis visitar el interior Siempre y cuando no haya sesión parlamentaria Y con un tour guiado Música Música La visita empieza por la maravillosa escalera principal Continuando por la sala de la cúpula Rodeado de estatuas de reyes húngaros Música 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 Y finaliza con la antigua Cámara Alta Donde se hacían las sesiones antiguamente Acabamos de salir del Parlamento Y la verdad que es muy muy bonito Vale la pena, pero lo malo que la visita es muy rápida Pero bueno, lo importante es que hemos aprendido algo más de la historia de Budapest Y nada, vamos a continuar con el tour por aquí Música Y aquí estamos en la Basílica de Budapest Música La Basílica de San Esteban es el edificio religioso más grande de Hungría Ya que en su interior puede albergar hasta 8.500 personas Música Música El nombre de la Basílica es en honor al primer rey de Hungría Esteban I, que vivió en el siglo X Y en cuyo interior se encuentra su brazo derecho Una de las reliquias sagradas más importantes del país Música Música El monumento de los zapatos Se encuentra a orillas del Danubio Y muy cerca del Parlamento de Hungría Se trata de una obra artística Que consta de 60 pares de zapatos de hierro Forjados fijados al suelo En homenaje a los judíos Que fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial Ya que se les ordenaba quitarse los zapatos Antes de ser tiroteados Música 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 Bueno, nos encontramos aquí En el mercado central de Budapest El mercado central es el mercado más grande de Hungría El mercado se divide en dos plantas La primera planta se encuentra en restaurantes Y puestos de comida típica del país También puestos de ropa, regalos y artesanía típicos Música Música En la planta baja se encuentra en la zona de charcutería Pescadería y productos vegetales Aquí se puede aprovechar para comprar paprika Un continente típico de Hungría Música 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 Hola viajeros Hola Estamos ahora aquí en la isla Makarita Aquí contemplando un bonito paisaje En esta padre isla Así que si tenéis tiempo ¿No? Pues no lo ven en visitar la isla Música Música La isla Margarita se ubica en el río Danubio Entre Buda y Pez Es una isla artificial con más de 2.500 metros de longitud En ella encontrarán varios jardines Las ruinas del convento de Santa Margarita Una pequeña iglesia Un mini zoológico Una piscina Y una fuente musical Música Música Para movilizarnos durante toda nuestra estadía por Budapest Decidimos adquirir en el aeropuerto Un abono transporte para 7 días Aunque nuestra estancia solo fue de 5 días 4 noches Aún así vimos rentable esta opción Por un costo aproximado de 16 euros Música 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 Bueno como podéis ver Estamos aquí contemplando la perla del Danubio Unas excelentes vistas al anochecer Música 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 Bueno otra vez hemos realizado alobación de los pescadores Para poder apreciarlos de noche Música 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 Visita el bastión de los pescadores y puente de las cadenas Estas dos visitas son gratis. El almuerzo nos salió a 6 euros. La cena a 4 euros. El abono transporte para 7 días a 16 euros. Hotel Diana por 4 noches a 80 euros por persona, incluido el desayuno. Fue un total de 106 euros por persona. Los gastos a las excursiones Colina Geller, Ciudadela de Budapest y Castillo de Buda fueron. Estas tres excursiones fueron gratis. El funicular Budavari ciclo hacia el Castillo de Budapest ida y vuelta por 6 euros. El almuerzo nos salió a 12,50 euros. La cena 4 euros. Las compras en el supermercado a 9,50 euros, haciendo un total de 30 euros. Plaza de los Héroes, Parque Baros Liget y Castillo Bajdaunyat. Estas tres visitas fueron gratis. Parlamento de Budapest, Basílica de San Esteban y Mercado Central. La visita guiada al Parlamento nos costó 6,80 euros. La donación a la Basílica de San Esteban fue de 65,50 euros. El almuerzo en el Mercado Central fue de 10 euros. La cena fue de 5 euros. Un total de 22,45 euros. Excursión Isla Margarita. La entrada a la isla fue gratis. El almuerzo fue de 10 euros. El antojo del día fue de 5,50 euros. La cena nos salió por 6 euros. Haciendo un total de 21,50 euros. Recuerden que estos son nuestros gastos fijos por persona. Queridos viajeros, aquí finaliza el vídeo de Budapest. Viajeros, darle like a este vídeo si os ha gustado y dejad vuestros comentarios aquí abajo. No olvidéis de suscribiros al canal y darle al botón de la campanita de notificaciones. Y sígannos en todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Suscríbete al canal!